¡Ay, madre mía! ¡Cómo que es un gran! Y es el día de mi santa madre, padre de mi alma, madrecita buena Y solo a ella yo quiero cantarle aquellos versos que alejen tus penas Y solo a ella yo quiero cantarle aquellos versos que alejen tus penas No hay en el mundo nada tan bonito como ese ser que a mí me dio la vida Ella es la dueña de mi gran cariño, ella es tan dulce como la alegría Ella es la dueña de mi gran cariño, ella es tan dulce como la alegría Para las mujeres más lindas de la tierra Por todas partes donde yo me encuentre, vivo pensando en mi madre querida A Dios le pido que me dé la suerte de conservar hasta el fin de mi vida Por todas partes donde yo me encuentre, vivo pensando en mi madre querida A Dios le pido que me dé la suerte de conservar hasta el fin de mi vida Y es el día de mi santa madre, madre de mi alma, madrecita buena Por eso quiero mi canción dedicarle, felicitarla con hermosas rosas Por eso quiero mi canción dedicarle, felicitarla con hermosas rosas No hay en el mundo nada tan divino y no hallaría que hacer si me dejara Todas las cosas las daría distinto y hasta mi vida también se acabara Todas las cosas las daría distinto y hasta mi vida también se acabara Por todas partes donde yo me encuentre, vivo pensando en mi madre querida A Dios le pido que me dé la suerte de conservar hasta el fin de mi vida Por todas partes donde yo me encuentre, vivo pensando en mi madre querida A Dios le pido que me dé la suerte de conservar hasta el fin de mi vida Música 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 Gracias.